¡Que hola chavos! Bienvenidos a una nueva edición de la Taberna del Gamer Mi sección favorita quiero decirles Yo soy Changazo Yo soy el Draco, buenos días, buenas tardes y buenas noches Sí, sí, vamos a ver aquí a las morras, me late Otra vez, ahora vienen de color azul Así es Última vez venían de blancos Sí, venían de blancos Así es, tipo enfermera El... eso Tipo voleibol, para los que sepan Los que hayan visto este... A los que le entendieron No me quería ver tan vulgar, pero ok, pata de camello Ay, la vieja confiable Y este, chulada, chulada de más preto Pero vamos a hablar, ahora Nos toca hablar del tema, que son que? ¿Qué íbamos a hablar? ¿Qué chingadas? No tengo ni la más pinche idea, pero creo que De viejas, y vamos a criticar a un güey que jueja Se usa como juegos de niños ¿Juegos de niños? Un tal Gameraventuras en pañales Algo así ¿Se llama qué? Crónicas de niñas en pañales Crónicas de me gusta el muro ¿El muro? ¿O amo al muro? ¿Amo al muro? Amo al muro La moda del año La moda del año Y soy gay de clóset No, algo así Soy gay de clóset y me da miedo salir Algo así Pues vamos a hablar de... Bueno, ya dejemos de eso Sí, ¿no? Salud Salud, antes de que nada Antes de que presentes el tema Y esto que se llama Los juegos que más disfrutamos De arcade Y bueno, pues Podríamos hacer ahorita ya A lo mejor una serie ¿Qué te parece? Unos dos, tres podcasts Para que no se espanten después Ustedes, chavos Una serie de podcasts Que se llame Los juegos que más disfrutamos En este momento Va a ser el primer El primer capítulo Va a ser los juegos de arcade Y a lo mejor ya después Hablamos los mejores juegos Que disfrutamos de Nintendo Así es Y a lo mejor de Super Nintendo Y ahí nos vemos Hasta donde nos lleguen las ideas Pues le parece perverso Y si a alguien no le gusta Pues Vayan a ver Gay 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 Gamer Gay Gay Crónicos Gay Crónicos Las aventuras de Gay Crónicos Las aventuras de Gay Crónicos Y el muro Bueno, pues vamos a iniciar Y esto es La Taberna del Gamer Comenzamos ¡Bienvenidos a La Taberna del Gamer! ¡Comenzamos! Pues bien, vamos a hablar de los juegos de arcade, como habíamos dicho en un principio, que más disfrutamos y que más nos impactaron en aquella época de nuestra infancia, cuando éramos infantes. Yo, la neta, te voy a ser honesto, usaba pañales, no porque tuviera incontinencia, sino porque era muy morrito en aquella época. Te voy a ser honesto, yo tenía tres años cuando iba a las maquinitas. ¿Cuánto? Tres años. ¿Tres años? Híjole, no recuerdo que tan joven... Bueno, empezamos. ¿Tú tres años? Sí, tú ya estabas grande, güey. Tú ya ibas a la secundaria. No, o sea, sí, sí, sí. Salud, porque ya olvidas todas tus fechas, güey, de cumpleaños. Y quiero decirles que Chaynito ya cumple el día de hoy, que es este... ¿Cómo estamos? ¿Seis de julio? ¿Nueve de julio? ¿Nueve de julio? ¿Nueve de julio Chaynito cumple 62 años. ¿Sesenta y tres? ¿Sesenta y tres? ¡Ay, cabrón, ya está rojo, güey! Así es. Y bueno, pues ya con sus cuarenta y cinco consolas que tiene en casa. Así es. No toca ninguna porque dice que son reliquias y las quiere vender como reliquias. Va a hacerme rico, chingá. Deja de ver el precio de la historia, cabrón, en Discovery Chan y lo conoce en ese pinche canal. Y bueno, pues vamos a hablar de las arcades. Y repito, pues ya tenía pañales. Y pues bueno, empiezas tú o empiezo yo, como tú quieras, chingá. Ah, pues a ver, bueno, para... Deja de tomar a gusto, voy a empezar, si quieres. Sí, empézale. Pues yo recuerdo mis mejores tiempos y cuando yo fui a jugar Nightmare, la primera vez. Yo tenía como cinco, como cuatro o cinco años, la primera vez que fui a las arcades. Y obviamente mi primer juego y que me gustó, y digo, uno de los mejores fue Street Fighter 2, se le echaban cinco monedotas de cien, bueno, en ese entonces eran cien pesos, ¿no? Que eran diez centavos, ¿no? O sea, eran cincuenta centavos. No, que sería cincuenta centavos. Lo que sería, eran cincuenta centavos. Lo que sería, eran quinientos pesos. Quinientos pesos. Quinientos pesos. Así es. Chulada de juego, realmente fascinante de Street Fighter, ¿no? Que hasta la fecha sigue con vida, ¿no? Hay juegos de arcade que ya murieron. Que ya... Sí, claro. En paz, descanse, solamente a lo mejor los jugadores ya de la vieja escuela como nosotros. Y digo recordamos, porque no los hemos jugado. Este, recordamos que ya no han resurgido, pues, que haya existido un remake o una remasterización, ¿no? Pero Street Fighter sigue vigente todavía. Sigue vigente. Y también digo, aparte de que Street Fighter también fue uno de los mejores, para mí, los mejores juegos que estaba jugando en el arcade. Otro juego de peleas que para mí me sorprendió bastante, ya no en las últimas entregas, pero que sí en las primeras me, así, me impactó, fue la saga de King of Fighter. Ah, chulada. Bueno, que aquí no conoció. Creo que México era uno, no sé si el... ¿Cómo es el más fan? O uno de los... Yo creo que sí. ...de los fans de King of Fighter. Y lo sabía la compañía SNK. SNK, sí. La verdad que King of Fighter dio mucho auge en los jugos de pelea. Que muchos no conocen esta parte, solamente los de Hueso Colorado. Sabemos dónde nacieron los personajes principales. No voy a decir que todos, ¿no? Que hayan salido de un juego, pero ahí son... Si no mal recuerdo, tú me dirás si estoy bien o estoy mal. Son tres los personajes principales, que salieron de otros juegos. Antes de King of Fighter, por ejemplo, está este... Ryo. Este, Ryo Shotshi. El güey del Shotshi. Tailandés. Ah, no. El Yoy Harashi. Yoy Harashi. Está Andy Bogart y Terry Bogart. Que salieron de un juego igual de peleas, pero no se llamaba King of Fighters. Se llamaba Fatal Fury. También que fue... Muy bueno. Sí, regular. No, vamos a irle a regularizarlo, porque nunca le llegó a Steve Fighter. La verdad. No, no, claro que no. Digo, pero sí fue un buen juego, ¿no? Y que también marcó ahí algunas cosas. Pero de ahí sacaron esos personajes que fueron los principales para crear King of... O más bien para traer gente, ¿no? En este juego de King of Fighters. Porque ya los demás personajes, y es lo que te voy a decir ahí, tú me corregirás. Entonces, surgieron o nacieron más bien en King of Fighters. O sea, no vienen de otros juegos como estos tres que acabo de mencionar que vienen de Fatal Fury. Todos los demás, la... Shiranui, este... Yori, todos esos güeyes, nacieron en King of Fighters, ¿no? Yori Yagami, sí. Mai Shiranui, pues también fue de Fatal Fury. Fatal Fury. Ah, el malo, Howard, Gizzy Howard. También venía de Fatal Fury. El jefe final. No, también, acuérdate que Ryo Sakazuki, y Robert García, y Takuma Sakazuki, creo que sea peda. Sakazuki, sí. Eran de Art of Fighters. Art of Fighters. Otro juego igual de pelear. Ah, sí, sí. Tienes razón. Y bueno, y también, obviamente, te entiendo que no fueron las cosas, porque yo tampoco había el Ralph, lo que era según el primer... Que eran los latinos, ¿no? Ajá, el de Brasil. El equipo latino. Brasileño. Brasileño, que era el Ralph, el Clark y el Heider. Ajá. Ellos ya venían de otro juego igual de la SNK, pero yo tampoco. No, claro. Se llamaba Ikari Warriors, creo. Pero pues muchos no lo conocíamos. Igual lo que era del grupo de Chinam, que era Atenas Amilla, el... ¿cómo se llama el otro? Borrachito. Borrachito, Chin, Chin, Chincro, y el otro chavo, el... ¿cómo se llamaba? Ya no recuerdo su nombre. Ellos venían de un juego que se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba, verdad? Pero salía la protagonista de Atena, mmm... Pichio Soldier se llamaba. Otro de SNK. Igual era de SNK, pero obviamente, pues, no eran desconocidos para nosotros. Pero... O sea que el juego sí se... Sí, agarró de varias franquicias. Los únicos nuevos que sí eran, parece ser, era... Era el equipo de Estados Unidos, que era como los deportistas. Ajá. Y el de Japón, que fue Kyo, Gordaimon, y el que parece como geizón. No, Kefren, no. No, bueno, es que él no parece, él es. No voy a hablar de ese... No sé que gastes saliva por ese puto. Este... No, fíjate que... Oye, perdóname que te interrumpa. El equipo que acabas de mencionar de Estados Unidos, que eran como deportistas, que quiero pensar que sí lo sacaron de otro juego. Había un juego de básquetbol, uno en especial, que era basquetbolista. Si te acuerdas que había un negrito, creo que era negrito. Sí. ¿Te acuerdas que había un juego que se llamaba Strip Hop? Que era de básquetbol, que le dijeron. Quiero pensar que a lo mejor de ahí lo jalaron. Porque esos juegos, o este juego de Strip Hop, no tenían nombre de los personajes. No, claro. Pero había un morenito que se parecía mucho a ese basquetbolista. Pues, no, bueno, ahí sí nos abre yo decirte. Vamos a dejarlo así. Podría ser, porque si te recuerdas, ese juego era como fantasioso, ¿no? O sea, si era de básquetbol, pero era como irreal, ¿no? Que hasta tenían poderes y ya... Pero que más o menos ubiquen ahorita los de la nueva escuela, este, el estilo de NBA Jam. Porque el NBA Jam, fíjate, era de Iguana Entertainment, que ya no existe. ¿Midway? No, Aclimb. Yo se me crea que era de Midway. Eran otras compañías, ¿no? Es que bueno, antes era Iguana, eso sí lo recuerdo bien. Iguana, Aclimb y Midway. Bueno, Midway era el que la creó, ¿no? Pero es que luego, por ejemplo, cuando hacían Forza a las consolas, luego los distribuían. Lo mismo pasó con Double Dragon, ¿no? Que en Arcade era una compañía. Japan. Tecnos Japan. Tecnos Japan, sí. Y en Nintendo era, este, Trader West. A lo mejor fueron los que... Bueno, ahí sí. Sí, es que son muchas cosas, ¿no? Un desmadre en ese entonces, ¿no? ¿Cómo es esto para hacer el port? Eso sí lo recuerdo que el Double Dragon, este... Fíjate, y eso el primer Double Dragon fue de Trader West. El Double Dragon 2 fue de Aclimb, hablando de eso. Pero el que lo portió para las consolas, ¿no? O algo así, ¿no? En Nintendo. Y estamos hablando de la segunda entrega de Double Dragon. Ay, no mames, que pinches recuerdos chingones, güey. Hasta de pinches compañías que ya no existen hablamos. Somos la verga. Me imagino que eso fue uno de tus juegos preferidos, ¿no? ¿Double Dragon? Sí. Yo creo que de muchos, güey. Marco Historia, Double Dragon. Claro, en las maquinitas. Y otro juego, aparte, bueno, ya sacado de... Del juego de King of Thrones. Había también un juego que... Que nada más fue como la primera, la segunda entrega. No lo dominé bien. Pero me gustaba mucho jugarlo y se me hacía lo máximo Snow Bros. Snow Bros. Ah, la bolita de nieve. Sí. Era buen juego. En aquel entonces, como que éramos muy malos. O sea, más bien como que al mexicano no le daba mucho por hablar inglés. Hay que ser honestos. O sea, nos valía madre. En aquella época. Y no lo conocemos el juego como Snow Bros. Todo el mundo dice, pues vamos a jugar el de la bolita de nieve. Ya sabías cuál era el juego de referías, ¿no? O sea, en este caso, pues, Snow Bros. Ahora ya nos volvemos muy globalizados. Vamos a jugar Snow Bros. Vamos a jugar Gears of War, ¿no? O sea, es mamaditas así, ¿no? Sí, claro. Don las tofos, ¿no? O sea, cuando podrías haber dicho, vamos a jugar el último de nosotros. Bueno, es que fíjate que aquí se utiliza mucho el... ¿Cómo se les dice? Es que no sé cómo les llama. O sea, utilizamos muchas palabras en inglés. No totalmente en español. Por ejemplo, no decimos los jugadores. Un Spanglish. Porque no decimos los jugadores, decimos los gamers, ¿no? No sé, los gamers, ¿no? Bueno, pues, es porque... Yo siento que es por el efecto globaliz... Globalización. Iba a decir globalifólico, porque sí, yo sí soy globalifólico. Pero, pues, más bien, pues, es que ya la globalización nos pegó con todo y más por el internet, ¿no? Sí, claro. Hasta nosotros mismos, Gamermex, hubiéramos puesto jugadores mexicanos, ¿no? Pero, bueno, ahí ya... El nombre lo puso... Quiero acotar a esta parte que el nombre lo puso Chañito, ¿no? No me hago responsable de eso. ¿Yo? Maldito alcohol, me cae, me cae. Me cae. Me cae, bueno. Si me cae, me aplasta. Bueno, ese juego de Snoburros, este... A mí se me hacía lo máximo. Y más porque tenías que hacer todas las chuzas en todos los... Bueno, ahí te mostrabas tu habilidad, ¿no? Haciendo las chuzas en cada nivel. Bueno, sí. Pero no las chuzas, se llamaban, este... Carambola. Carambola. Es cierto, chuzas. Maldito alcohol, salud, salud. 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 Hablando de las carambolas, era complicado. Bueno, en las primeras misiones, porque eran 50 niveles, ¿no? O 56. Sí, 50 niveles. Y las primeras eran sencillas. Y ya había algunas que sí eran más complicadas. Ya en el nivel 30 del 30 para arriba, sí eran... Sí, ya era nuevo, definitivamente el que hacía carambola era un maestro de Snoburros, ¿no? Aquí tiene la chinguita de la bien cabrón para hacer carambolas. Da más a los primeros niveles, ya al final como que ya se ve... ¿Ya viste la mormita de allá del fondo? A ver, ¿le haces carambola? Claro, pero por supuesto. Ahorita hace carambola cuando camina. Ahorita, fíjate, ahorita que camine. Ah, son los pendejos en los que camina. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Te invito un trago. Ahorita. Claro. Es que estás tú. No, ya me voy, güey. Si cuando terminamos esto y te dejo con ella. Sí, por favor. Por favor. Bueno, entonces, este... Era difícil, ¿no? Entonces, como decís tú, teníamos que ser un jugador... Como hoy se conoce, porque antes no se conocía esto de Hardcore Gamer. Este, un jugador muy cabrón para sacar a más de los últimos niveles. El famoso... El vago. El vago, en la que no se era el vago, imagínate. Sí, no, no, no se sabe esa terminología de Hardcore. Era el vago. El vago. Otro es el vago. Sí. Otro juego que a mí me impresionó mucho, y bueno, ya para dejarte a ti también a empezar. Uno de los juegos que yo más disfruté me sorprendió bastante. Digo, y a lo mejor sí marcó como un... Un... Algo diferente a lo que era Street Fighter 2. Porque si te das cuenta, sacaron muchos clones de Street Fighter. Aunque no lo que es... Lo que fue Art and Fighting, Fatal Fury... Y todos esos juegos. Fue, ándale, de World Heroes, eran como... La respuesta a Street Fighter. Quieren hacer sí como que su Street Fighter de SNK y de otras compañías. Pero hubo un juego que yo siento que se le puso como que marcó la diferencia de, bueno... Es de peleas, pero yo propongo algo, ¿no? Fue algo que sorprendió bastante. Y a mí porque me encantan los juegos de terror. O sea, tiene que ver algo de ahí. Era Mortal Kombat. Ah, claro. Mortal Kombat. Definitivamente, cuando yo vi el juego... El tipo de gráficos que eran... Sí, sí, sí. Que utilizaban a... ¿Cómo se le llama a este...? El movimiento de... No, no, no. Actuario de movimiento, ¿no? No, pero utilizaban la imagen de los... De los actores, actores reales, digitalizados. Y eso lo hacían ver más, este... Creo que se llama captura de movimiento, ¿no? No, captura de movimiento es cuando... Pues lo que hacen todos los juegos para hacer los movimientos de la animación, yo creo, supongo. Pero no utilizan el... Eran unas esferitas, ¿no? Sí, parece para hacer la animación, yo creo, de los movimientos. Ahí utilizaban la imagen, la imagen de... La imagen correcta, sí, sí, del personaje, del actor. Sí, del actor, exacto. Sí, de hecho hay unos videos ahí en el Facebook que están corriendo de cómo hicieron este... Ah, sí, así es. De Mortal. Creo que se llama The Machine of Mortal Kombat. Sí, lo he visto. Ahí los que quieren checarlo, bueno, ahí teclean y salen. Entonces ese juego se me hizo muy... Por el tipo de gráfica se me hizo muy bonito y me llamó mucho la atención. La verdad es que estaba bastante... La Sony estaba... De hecho por ese juego se creó la clasificación de videojuegos. Ya empezamos a ponerle la E, la M, la T, ¿no? Y todo eso. Que la verdad, digo, me impresionó mucho y se me hizo algo así, wow, lo máximo, ¿no? Creo que lo más rescatable de ese juego, aparte de eso que mencionas tú, que era muy bueno, era algo innovador. Creo que lo que más atrajo gente para este juego, lo que más llamó la atención para los videojugadores, fueron sin duda alguna los Fatalities. Así es, definitivamente cuando hablábamos de Mortal Kombat, es Fatalities. Bueno, en ese entonces, cuando tú vienes a arrancarle Sub-Zero a la cabeza a Scorpio, dices, wow, no manches, a todo el mundo... Es que era gratificante, ¿no? No solamente era de vencer al oponente, sino era cualquier cosa... Tenías creo que tres opciones, no sé si en el uno ya se habían surgido las dos opciones, pero era Fatality, Brutality y el Friendship. Ah, no, Fatality, Brutality, Babality y el Friendship. Ah, pero si ya fueron... En los siguientes... Y nada más era puro Fatality, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que fueron innovando, ¿no? Que no se encerraron nada más en puros Fatalities, sino que era el Friendship, que era como que la burla hacia el enemigo que lo habías vencido. El Babality que siento que como que... Lo convertías en puros bebés, ¿no? Puros bebés, ¿no? Pues no, como que no tenía sentido. Nada más la risita del bebé o el llanto del bebé. Así es. O sea, el mono, el Sub-Zero se volvía como bebé, ¿no? Pero... Sí, nada más hasta... Estaba como que medio absurdo. Y el otro que era el, este... Se me fue el Babality, Friendship y el Brutality, ¿no? El Brutality... Que era como una madriz extrema, ¿no? Así es. Eso lo implementaron en el 3. En el 3. Que era una madriz, se era como... Hasta que... Se hacía hueso. Sí, ya no aguantaba la potencia. Había también uno que se te faltó mencionarlo, y eso fue en el 3. Se llamaba Animality. Ah, no, también... Pero estuvo muy feo. Creo que nada más fue la única en la tercera entrega que lo implementaron, porque después ya... La verdad, las animaciones son muy chafas. Como el Babality estaba de sobra, ¿no? Sí. O sea, como que decías, pues, güey, no mames. Por ejemplo, a lo mejor en el caso de Scorpion, que se convirtió en un Scorpion. No recuerdo, pero... Y te picaba con... O sea, te mataba con la cola. O sea, te atravesaba con la cola en el cuerpo así. Y, por ejemplo, el de Reptil. Estaba en ese momento el de model Reptil. Se convirtió en un dinosaurio, en un T-Rex. Y te tragaba, ¿no? Te comía la mitad. Es uno de los que más o menos estoy a recuerdo, se me tiene en la cabeza, ¿no? Entonces, pues, así como que... Ah, sí, ese güey está chido. Pero, por ejemplo, el de un cero... O sea, como... ¿En qué animal se convertiría, no? O sea, es... No recuerdo qué animal, pero yo los más feos que vi. No sé, yo quiero suponer que era una peleadora, pero se convirtió en una mariposa y luego en un gusano, creo. No, no, no recuerdo. Pero, puras, eran puras tonterías. Sí, por eso lo quitaron. Lo quitaron, la verdad, nada más que en esa entrega fue lo que se implementó. A ver, tú, platícame de otro. Yo quiero mencionarte un juego que siempre me marcó historia. Me encantaba, me encantaba. Yo siempre he sido fan, 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 fanboy de los juegos cooperativos. Dos, tres, cuatro, cinco. Los jugadores que sean cooperativos. A mí siempre me ha llamado la atención ese tipo de juegos, güey. Por eso me fascina Gears, me fascina Battlefield. Porque me gusta como que estar con mi equipo, ¿no? Decir, ay, esos güeyes es mi banda y con ellos ya tengo que armar, ¿no? Y uno de ellos, que así comento, pues el básico, pues ya lo conoces tú, es Double Dragon, ¿no? Sí, claro. Un beat'em up que, pues, sin duda alguna a muchos nos gustó porque eran dos güeyes peleando en la calle, salvando a una chica. Y ya desmadrabas a todos los güeyes y al final llegabas y va, ahora tú contra mí quieres ser más chingo, ¿no? Sí, claro. Ya, ya, creo, ya hemos hablado de ese juego, ya todo el mundo lo conoce porque también hasta la fecha siguen sacando como nuevos juegos de lo mismo. Pero que nunca le han superado ese Double Dragon, ¿no? De Arcade. Entonces, pues, ya, ya, ya hablaremos si quieren después de eso. Aunque creo que ya está trateado el tema, creo que un juego de los que marcó, dos ahorita que recuerdo, uno de ellos es Sunset Riders. Ah, clásico también. Para los que no lo vi, que es un juego de vaqueros, de aquella época de vaqueros, eran cuatro vaqueros, uno que se llamaba Billy, tenía dos pistolas de color azul, otro que se llamaba Jimmy, si no mal recuerdo. Jimmy, creo que sí, Jimmy. Jimmy igual amarillo, con dos pistolas, Bob, que tiene una escopeta, el galancito de pelo largo. Así es. Y el último, el Cormano, que todos decíamos que era el mexicano, Segundo, ¿no? Pero sí es mexicano, de hecho, sí es mexicano. Pues no sé, ¿no? Con su barbita. A mí me encantaba jugar con el Cormano. De hecho, creo que era entre él y el de las dos pistolas, era por estrategia, porque era el que tenía... Ajá, por la expansiva. Ajá, exactamente. Y el otro por las pistolas como en tipo V, ¿no? Así es. En L, más o menos. Sí, porque los otros eran más una pistola, ¿no? No, no, no. De hecho, los dos, el Billy y el Steve, sí, era Billy y Steve, que era el azul y el amarillo, eran pistolas, y Bob y el Cormano, escopeta. Escopeta, ¿no? Ajá, entonces era chido, porque jugaban los cuatro, era de cuatro jugadores, y este, pues era un juego diferente, ¿no? En ese entonces, pues jugar de disparos de vaqueros, este, igual el estilo de plataformas, ¿no? Que era cómico también. Era cómico, ¿no? Cuando salían las vacas y tenías que brincar, a ti correr. Cuando te metías corriendo según a la cantina. ¿Al bar? ¿Al bar? Ajá, ya sea que una vieja te da un beso o te tomabas un... Un tequilín. Bueno, una bebida, ¿no? Una bebida. Un tequilín, hijo. Un tequilín, un tequilín. Me acuerdo, entonces, ¿habrá existido el Torres Dios en aquella época? Mmm, posiblemente, esa madre debe de haber existido desde antes de Jesús. Bueno, no. Chingón, 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 chingón. A lo mejor, sí, ¿no? Cuando le pidió a su mamá que queriera barricas de vino, a lo mejor fue Torres, ¿no? Torres dijo, yo quiero ir... Bueno, el nombre no sé cómo lo pusieron, pero era Torres. Era Torres, en aquella época. Sí, entonces era divertido. Y los jefes finales, ¿no? Cada uno tenía como que su característica, ¿no? Al principio, decían una frasecita, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que uno que decía Payday, ¿no? Ese momento de pagar, día de pagar. Ajá. Este... Eh, de... You hit big trouble, ¿no? Tú estás en un gran problema y así, ¿no? O sea, son frases que no se me han olvidado hasta la fecha. El indio, güey, que... Los jefes, sí, definitivamente, sí. Estaba chido, ¿no? Y había unos subjuegos, vamos a decirlo así, subjuegos que era como que de tiro al blanco. Ah, ok, sí, cierto. Que ya era un disparo en primera persona y nada más apuntabas, ¿no? Y tenías que darle a los mantos. Sí, como tirarlo en casa, claro. Entonces, estaba chido el juego. Se me hacía muy completo el juego. Y muy divertido, la verdad. Era un juego que, la verdad, se los recomiendo. Igual, en más adelante, pues, ¿qué te parece? Ya nos comprometemos en esa taberna del gamer a hacer un gameplay de este juego. Un bad to the game que ya hemos tenido un poquito olvidado de esa sección. Y, pues, a lo mejor... Un bad to the game para que lo conozcan. Y un juegazo, juegazo, juegazo para mi bad... Este... Sunset Riders, ¿no? Y, bueno, pues, otro de los juegos que te quería recordar... A mí me encantó... Te puedo mencionar varios, ¿no? Pero otro de ellos, que porque fui fan, fui de la caricatura... Y ya hicimos también un gameplay. ¡Oh! Las famosísimas... Tortugas. Adolescentes, mutantes, ninja, tortugas... O como quieran llamarlo en español, me vale verga. Pero aquí eran las... Teenage... 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 Tortular, Multan... No sé qué chingados. Pinche nombre todo prolongadote. Ajá. Pero las tortugas ninja, ¿no? Que era muy bueno y salieron varios juegos. Pero el de Arquid creo que sí marcó mucha historia. Sí, definitivamente. Y también por un modo cooperativo. Que podrías jugar hasta cuatro, ¿no? Cuatro igual, ¿no? Debes escoger al Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángelo. Así es. Un gran juego, ¿no? ¿Cuál te gustó más de los...? Creo que eran dos, ¿no? En Arquid creo que nada más salieron como dos o tres juegos. Fue... Yo nomás conocí dos, digamos, de VirusMob. Uno que fue ese y otro que se llamaba Perdos en el Tiempo. Perdos en el Tiempo. También está muy bueno, ¿eh? Porque salió uno que se llamaba igual Perdos en el Tiempo en el Nintendo, Super Nintendo. Ah, pero era la conversión. No, era diferente, güey. Eso estaba diferente. Yo siento que era el mismo. Bueno, obviamente... Porque el del 1, sí hicieron la conversión a la consola. Pero en el Nintendo... Sí era muy, muy, muy apegado al arcade. Pero el 2, el Perdos en el Tiempo, sí como que le cambiaron... Sí, no me acuerdo muy bien, pero sí lo jugaba también tanto. Muy bueno ese juego, la verdad. A mí yo, bueno, yo que fui fan de las Tortugas Ninja. Y pues, bueno, pues jugar con tu personaje favorito. Yo era fan de Donatello. ¿De Donatello? Del del... ¿Kendo? No, que sí. Bueno, el del Palo. El Palo, para todos ustedes se llamaba Kendo, ¿no? Y el de los puñales, que era puñal, ¿no? Era puñal. Ya corrígeme otra vez, para que recuerdes, ve. Las dagas, así es. Sí, los puñales, para mí que era puñales. Me cayó gordo siempre el Rafael. El Rafael, por puto. Creo que se llamaba Rafael Efreno. Salud, salud, por eso. Salud, salud, salud. Salud, señor. Y este... Ya para concluir, déjame mencionarte otro juego. Hijo, le tengo varios, ¿no? Pero uno que sí me marcó historia. Y sí me quedé así de... ¡Wow! ¡Qué pinches gráficos! Ahorita como me dijiste tú de Mortal. Uno de peleas igual. Digo, no tuvo un auge, pero a mí sí me impactó. Creo que hasta la fecha siguen sacando juegos de ese estilo. Es Virtual Fighters. Ok. Yo también quiero mencionar uno de gráficos, pero sí, la ha. Me gustó. Digo, de pelea dejó mucho que deber. Digo, no fue un juego que sobresaliera. No fue famoso como Mortal Kombat, o como Street Fighter, o como King of Fighters. Pero Virtual Fighter, este... Me encantó mucho por su estilo tipo 3D. Utilizaba una textura en 3D. Ya no era... Yo creo que fue el primer juego de 3D en peleas. Ajá, ya la cámara no nada más era en segundo plano. Sí, me llamaba en segundo plano. De forma vertical. Sí, en dos dimensiones. Ya era en 3D, sí. La cámara giraba. 360 grados. Exactamente, 360 grados. Conforme le estuvieras dando en su madre al oponente. No tenía más. O sea, los personajes... Si tú quieres repetitivos, ¿no? Como Street Fighter, o sea... No tenían así como que una historia como a lo mejor ya les empezaron a meter a Street Fighter en Mortal Kombat. Pero creo que los gráficos eran muy rescatables en este juego. Sí, no, definitivamente. YouTube Fighter fue el primer juego de peleas en 3D. Que también sí me sorprendió, sí. Aunque se me hacía un poco lento porque... Digo, tú estás acostumbrado a una velocidad más rápida en sí. Sí, era lento. Pero sí sorprendía bastante que era en 3D. Y otra que estás diciendo del juego que te sorprendió gráfico. A mí había un juego que cuando yo lo vi. Me quedé así de... No mames. Ya llegué al futuro. Tanto por la calidad gráfica. Como la música. A mí la música de todo ese juego de peleas. Me encanta, me encanta. No me pareció tan bueno en ese entonces. Ya después yo leía de grande. Ya lo supe jugar y le aprecié su jugabilidad. Pero en ese entonces. Yo nada más lo jugaba por ver las gráficas. Esa era gráficas de... Puta. A todo lo que da. Ya dienos cuál es el juego. Ya me desesperaste. El juego es el Killer Instinct cuando salió. Para Arkei. No, mames. Donde yo lo jugaba había la máquina. Tenía unas bocinas. Nada más la música. Todo me acuerdo de la rola de Cinder. De Soberwad y todo eso. A mí me encantaba. Uno plateado. Que sacaba unas garras tipo este. Ah. Bergono. ¿Cómo se llama este? Algo así como Rugal. Algo así. Era parecido a un nombre. Sí. El pinche como robot. Como robot. Sí, no. Pinche juegazo. Sí. ¿Qué tiene diferente este juego? Te voy a hacer la pregunta. Yo ya sé. Pero para que sepan todos los demás que nos están viendo. ¿Qué tiene diferente este juego? A comparación de Steel Fighter. Termo. Todo lo que mencionamos. Este juego siento que lo que tenía. O sea, buena parte que era. Lo que te presentaba en los gráficos. Era. Que fue lo que nació como. Exactamente. Lo que fue que nació como un error de Street Fighter 2. Fueron los combos. Así es. Las combos. Era un juego de combos. Era combos. O sea, no era nomás de desmadre a tu enemigo y ya. Sino que tenías que aprenderte los combos. Y era una infinidad por cada personaje. Estaba cabrón, güey. Estaba como aprendiste los combos. De hecho ahí era el. Lo principal, te digo. Era hacer combos. O sea, siempre hacía combos. Recuerdo que había arcades. Que en la parte superior. Sabes que tienen como una. Este. Un frente de la presentación del juego. Que estaba haciendo. Tenían ahí arriba. Toda la combinación de. Este. Como instructivo. Ah, sí. Para aprenderte los combos. Los combos, ¿no? Está chingón eso, ¿no? Porque no todos los juegos lo hacían. Tener como un instructivo de aprenderte los combos, ¿no? No, te digo. Que yo quedé fascinado con eso. No, eso fue muy bueno. Digo, ya después yo supe apreciar la jugabilidad. Porque déjame decirte que no me gustaba mucho que digamos la, en ese entonces, la jugabilidad. Yo lo jugaba mucho porque me sorprendieron así bien cabrón las gráficas. O sea, se necesitaban bien cabrón las gráficas. En Super Nintendo, o sea, ah, sí. En Super Nintendo. Pero creo que yo lo, yo lo vi así muy, 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 muy emparejado la computadora. Si no es que más en Nintendo 64. Ah, eso fue en, por del 2. Sí. Después sacaron Killer Instinct 2. Y en Nintendo 64 le pusieron Killer Instinct Gold. ¿Por qué? Así es. No sé. Pero así era el 2, digamos. Sí, muy bueno. También estaba muy bueno. Se daba en un quien vive el Mortal Kombat Trilogy. Sí, se llamaba así. Kombat Mortal. Bueno, yo recuerdo en Nintendo 64 que se llamaba Mortal Kombat Trilogy. Y el Killer Instinct Gold, que dices tú, ¿no? Ah, sí, Killer Instinct. Se llamaba un quien vive, ¿no? Por los gráficos y por la jugabilidad. Sí, no, definitivamente Killer Instinct, yo cuando me dije, guau, ya el futuro nos alcanzó. Y digo, me encantaba a mí la música, eh. Definitivamente Ray se sacó un 10 con ese mucho juego. Y podríamos mencionar otros juegos, por ejemplo, te podría mencionar así ya nada más para cerrar. De esos juegos de carreras que te hacían el arque de motos o de carros. Regularmente era de Sega. Exactamente, que te hacían un gabinete. Un gabinete, ajá, como cerrado. Que te hacían la simulación de un carro, ¿no? O de una moto. O de una moto. O de los trailers. El famoso 1080 Wheelers, ¿cómo se llama? 18 Wheels. 18 Wheels. A ese sí no lo vi en Arcade. No, sí, era tu cabina. El volante estaba bien grandote, igual como te decía. Ya ves que después hicieron el port para Dreamcast. Así es. Creo que fue donde, me imagino que lo conociste, ¿no? Así es en Dreamcast. Pero sí, yo lo conocí en Arcade. El experto poder latino lo dominaba el 100, ¿eh? Ah, sí. En 28 Wheels. Sí. Eso también llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, yo creo que disfrutabas como chico, como chavo, subirte a una simulación de moto, ver tu pantalla. Y sí, la neta, sí te volabas. O sea, debemos ser honestos. A lo mejor lo que ahorita serían las gafas de realidad virtual o realidad avanzada, que te vuelas pensando, creyendo que estás viviendo algo que no es. Igual nosotros, ¿no? Cuando te subías a ese, te metías a ese cuartito como tipo carro o te subías a esa moto simulada y sentías que ibas realmente en una moto, ¿no? Y otra que hablaste de esos de, de ese tipo de Arcade, a mí también me gustó. Y les vuelvo a repetir lo mismo. Como yo soy un fan de juegos de terror y todo eso, a mí me encantó mucho ese juego. Igual era de disparos y todo. Yo cuando lo vi, igual de SEGA, dije, no manches. The House of the Dead. The House of the Dead. Definitivamente un juego de SEA que, puta, me encanta. Pero, ¿pero a ti crees que tenía en particular el juego? Porque no nada más era de, no era de palanquita y botones, la neta. No, exactamente. Por eso, lo que, lo que iba, era, tenía sus pistolas. Exacto, sí. Y podías matar a muertos. Y apuntabas a la pantalla, para lo que más o menos se ubiquen, era como el de, este, Dog Hunt, de Nintendo, de Nintendo más bien. De Nintendo. De Nintendo que apuntabas a la pantalla y mataba a los patos en este juego, y igual tenías tus pistolitas, y este, con esas ibas, este, no tenías, no tenías ninguna palanca ni botones, tu pistolita ibas apuntando a la pantalla y matando a los disques zombies, ¿no? Sí, a los zombies, definitivamente en ese entonces se me fue muy bueno. Muy bueno. Las gráficas y este, y también la versión de Dreamcast la disfruté mucho. Ah, chulo. El de Dreamcast no se me olvida. Sí, definitivamente era un buen port del arcade, ¿no? Híjoles, quizás me traicione mi consciente, traicione mis ideales, pero te podría decir que a lo mejor los mejores juegos gráficos que vi en mi vida, que más disfruté y que lo respeto con todo y le tengo un gran cariño y un gran aprecio. Y eso que yo era amante de Nintendo, yo era súper fanboy de Nintendo, va a ser el Dreamcast. Le agradezco todo lo que nos dio, güey. Todo, todo, todo. Sí, el de Dreamcast fue una consola... Fue una súper consola que... Te voy a ser honesto, se aprovechó al máximo, pero no se supo vender. Sí, y aparte, pues que Sega tenía muchos problemas económicos, de que ya había tenido sus anteriores consolas, y pues bueno, con esta, que le salió bien, ya fue cuando dijo no, no puedo más, y pues es que también el hype del PlayStation 2, pues se la comió vida. Sí, este, yo creo que ya PlayStation... Es que Sony siempre ha sido así, güey. A lo mejor ya después hablaremos de un tema de lo que pasó entre el Dreamcast y Play 2, pero fíjense que Play copia, güey. Eh, perdón, Play, no, Sony copia, güey, copia y mejora. ¿Te has dado cuenta de eso? No. Por eso le está dando pila a... A Microsoft. Sí, claro, digo, muchos se toman sus ideas y como que le... A él lo... ¿Cómo le dicen? Lo... Lo tropica. No, le ponen lo suyo, ¿no? Así como que le... Lo copian, pero le ponen sus cosas, ¿no? Y ya. Lo ponen de su parte para darle la vuelta. Y pasó el hace... Hace un... No sé si hace dos años. Con los juegos Free to Play, ¿no? Bueno, los juegos que regalaba, este... Microsoft, que lo copia Sony, ¿no? Porque Sony nos regalaba juegos. Y, pues, no sé si quieres hablar de otro. Yo quiero me cerrar con broche de... Un super igual de arcade que me marcó. A ver, recuérdame, lo que ahorita que mencionas... Creo que nunca, creo que nunca... No sé, creo que tú no lo jugaste. A ver, güey. Pero fue algo que... No mames, en México... Bueno, y de hecho, ya sé que lo voy a hacer de emoción sola. Sí lo jugué, güey. No creo. O a lo mejor sí lo jugaste, pero no eras como constante. No, sí, güey. Juega al Spanik. Ya. A ver. Pero este juego que voy a mencionar... Tengo entendido... Y sí, porque en varios países... Ahorita, ahorita, lo quiero hacer de emoción. Sí, todo bien. Este juego que voy a mencionar... Es de un arcade. Y solamente para eso tengo entendido que fue muy, muy famoso... Aquí en México y en Corea. Bueno, en Corea le copié, obviamente... Ahorita lo voy a decir. Y es una... Le copié a la compañía Konami. De hecho, Konami lo sacó primero. Creo que sí. Y después... Corea... Es que no me acuerdo cómo se llama la compañía. Bueno, sí, ya me acuerdo. Se lo copió. Pero... Aquí en México pegó más. Y sí, me puse a investigar. Y creo que nada más en Corea nació. Y aquí en México. Marcó una super época. Yo fui super fan. Bajé de peso. ¡Ah! Ya bajé de peso. Y la verdad es que... Por un momento, todos los gamers que nos pegó esa... Esta arcade... Nos olvidamos de los demás. ¿Lo y Station también lo copió? Sí, o sea, bueno, todo el mundo tuvieron su sport. Pero... La verdad estoy hablando del juego de Pump It Up. El juego de baile. Definitivamente. Fue marco un parteaguas de aquí. De verdad, fue un pinche hitazo. La verdad... Yo me acuerdo que cuando lo pusieron aquí en... Bueno, ya cuando llegó aquí en México, yo lo veía en centros comerciales. Así nada más. Pero cuando lo pusieron en mi colonia, bueno, había un mundo de gente. Al principio no. Al principio no, porque le daban pena a muchos. Cuando ellos te quitaban la pena esa madre puta. Yo creo que hizo ricos a los... Más bien cuando los chavos que empezaban a subirse al juego y le inventaban canciones con cierto nivel de dificultad. Y que era muy difícil para la mayoría de los demás, nosotros. Que no nos metíamos en ese tipo de juegos. Pues si te dejaba pendejo, ¿no? Si te quedabas así. Ay, güey, este güey está cabrón, ¿no? ¿Cómo? O sea, ya no era la pena. Ya era de admirar al güey ese cómo bailaba. Así es, cómo bailaba. Para hacer los pasos que te decía el juego. Bueno, es que... Bueno, sí. Seguir... No eran pasos. Seguir las flechas, ¿no? Así es. Porque serían flechitas. Y tenías que darlas al ritmo de la canción, ¿no? No, y había varios modos. Había muchas dificultades. Porque podías agarrar el modo... Bueno, si no jugabas con otra persona al lado. Modalidades que agarrabas los dos... Pero me refiero a que tú agarrabas las dos... ¿Cómo se puede decir? Los dos tapetes. Bueno, las dos... Sí, donde... Porque era para dos jugadores, digamos. Tú podías agarrar a los dos y hacer tu baile. Hubo muchas coreografías. La verdad es que a mí me tocó ver... Bueno, grandes... Revolucionador. Revolucionador. Sí. Yo... Creo que... Cuando los primeros teléfonos se grababan, grabé a un amigo... Bueno, él por ahí... No sé si todavía está conectado en Xbox Onplay. Lo se llama Miguel. Ese güey, la verdad... Se aventaba unas coreografías. La verdad que sí me dejaba así de... ¡Wow! Y lo grababa. Me acuerdo que... O sea, él fue súper fan. Igual que yo. Él después le siguió. Ya después... Bueno, ya me salí de eso. Pero qué buenos recuerdos, ¿eh? La verdad... Definitivamente... De la máquina de baile. De hecho... En el... Pues... En el local de Maquinitas... Creo que nada más jugaban la cerca. Y en lo que esperaban su turno... Para bailar. De hecho, me ha tocado... Y yo lo hacía. Estabas jugando arqué. Y ya te tocaba. Y dejabas ahí el juego. Y ya te ibas a bailar. Y no te importaba. Nada más era para matar el tiempo. O... O a veces nada más veías. Pero como se hacía tanta la gente... Ya luego ni veías bien como bailar. Y ya pues te ponías a jugar. Quiero mencionar... No... Ahí tú me dirás. Si es verdad o es mentira. Que este juego... Era tan bueno... Que era muy caro. Sí. Definitivamente al principio. Sí era muy caro. Yo la verdad por eso nunca lo probé. O sea... Aparte de que tengo dos pies izquierdos. Este... La verdad no... Y aparte porque yo creo que daba pena. No al principio. No fíjate que no... Yo no soy dado de... No me da pena hacerlo. Pero la verdad... Pues... Yo si era este... Muy pobretón en aquella época. Y prefería mejor jugar los juegos austeros. Que meterme ese tipo de juegos. O sea no... Sentía que tiraba mi dinero a la basura. La neta. Sí, no recuerdo cuánto se pagaba. Pero bueno... Sí era más caro. Sí era más caro. Sí era más caro. Sí era más caro. Y también aquí... No sé cuándo se le echó. Creo que cinco pesos. No recuerdo bien. Pero sí era más caro. Sí, es que eran esos... Es como la oferta de la demanda, ¿no? Como era el juego de moda y sí pegó mucho. Pues era mucho más caro que los demás juegos. Sí, claro. Y la verdad... Pero déjame decirte que había unas filas... Cabronas. No, sí, sí. Definitivamente ese fue un juego que pegó. Sí, de mucho. Y yo no recuerdo. Y hasta me gustaban las canciones. No le... Bueno, obviamente... O sea, me decía al principio raro cantar a los coreanos. Pero ya después me gustaban las canciones. Yo a veces ya las bailaba. No por la dificultad. Sí, bueno, también. Pero porque me gustaban a mí las canciones, ¿no? Es en su coreografía de las chaves. Es coreografía de las chaves. Es tipo... Tipo Galspan. Ya hablaremos de ese. Y también, ¿eh? Marcó a un... Galspan. Fan. Fan. Bueno. Pues bueno, vamos a despedirnos. ¿Quieres mandar saludos ya para irnos? Sí, un saludo. Un saludo de nuevo a todos los que nos escuchan. Un saludo especial a todos, este... Pues los que nos han seguido, ¿no? Desde un principio. Son machos. O apenas todos los que son machos. Así es. Un saludo igual para toda la Banduki. A todos los que nos escuchan. Y que soportan aquí todas nuestras tonterías. Durante toda esta... Pues más de media hora escuchándonos. Y pues bueno, que... De comentarles, ¿no? Que tratamos de hacer este podcast. Y pues la verdad es que sí surgió largo. La verdad que decirlo que... Que eran podcasts de... Hasta de dos horas, más o menos. Así es, lo sube. Y que pues por... Pues entendemos que su tiempo, su dedicación... No les da para tanto tiempo. Pero pues tratamos de hacerlos compactito. Pero pues es tan chido el desmadre aquí en la taberna. Ver las chicas. Y seguir tomando. Y tantos recuerdos. Pues que la verdad se nos va el tiempo. Y por más de que debemos compactarlos. Siempre se nos amplía, ¿no? Y pues bueno. Y que no se tomen en serio lo que lo que hicimos. Porque a fin de cuentas ese es el... El formato, ¿no? Nada, güey. Tú sí quieres con esa vieja, güey. Aparte. Aparte. Y el que, Franky, de contigo. No, pues ya sabes que... Ya se juntó con el muro. Pues qué pedo. Pues hagan su trío, güey. ¿A mí qué? ¿Yo qué me meto? Pues a su bronca de ustedes, güey. ¿A mí qué me das explicaciones? Pero pues en fin. No empieces con tus malditos años, ¿eh? Así que... Pues vámonos ya. Despídete. Bueno, yo soy Changuito. Y nos vemos en otra edición más de La Taberna del Gamer. Igual, yo soy el Dracom. Felices juegos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Game over. ¡Veremos! ¡Qué correduro! ¡Chemuli no para, güey! ¡Qué correduro! ¡Gracias!